Estos ya son como juguetes europeos, acá toples y todo el asunto, muy pornográficos. ¡Buenos días del traiano! Hoy es un día más de viernes y más de vlogs. Estamos llegando y grabando, porque vamos a comprarle unas cubetas a estas dos muchachillas que nos vinieron a visitar en Navidad, pero parecen abuelitos estos dos, ¿no? Bellas. Imagínate cuando tengamos hijos. Imagínate que les cojan cosas, que les emocionan de que vienen. Demi, venimos combinados, chokis, y bienvenidos al paraíso de estas señoritas. ¿Tú qué vas a querer de juguete? ¿No sabes? ¿Pero qué quieres? ¿Un jugo de mesa o una muñeca? Veanlos, veanlos, son los abuelitos. ¿Cómo ves a los abuelitos? ¿Ya te suscribiste a mi canal? No. ¿Cuándo lo vas a hacer? Te vas a ir y no vas a ver mis videos nunca. Estos ya son como juguetes europeos, acá toples y todo el asunto, muy pornográficos. Bueno, también combino con el mercado. Ando combinando con todo. Uy, no se ve. Pero miren, esa albichita se está comiendo una ojilla. Es una tortilla, ¿ya viste? Que te salte, que te salte. Ay no, qué miedo. No, la perdimos. Te ves muy guapa desde aquí. ¿Qué dices, caras? ¿Qué? Ay, vuelta a vernos. ¿Qué? ¿Pones flash? ¿Te sientes intimidada? Sí, me siento como... Yo maté a Colosio. Tú lo mataste. Dinos la verdad, ¿quién fue? Yo. Dinos. Yo, yo fui yo. Ok. Ya quítame flash. A ver, nada más vernos a los abuelitos, ve si te ve rojo el ojo. Así te puedes ver bella, antes de que desaparezcas por dos semanas de los vlogs. Dos semanas. Jeje. Hasta Año Nuevo. Hasta Año Nuevo. ¿Y lloras? Y lloramos. Jeje. Tentanianos, Mary Booth, se va de viaje. Y lloramos. Se va a ir a visitar a sus familiares y pues la vamos a perder, disculpen tanto cambio de cámara, pero se le acabó la pila en la otra. Vean, no vas a estar bien. Vean, veanla, veanla. Con iluminación y todo. Con los copitos. Con los... ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué copitos? Por... Despídete a los Deltorianos. Les deseo una feliz Navidad. Ay, Deltorianos. Les deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. ¿Pero sí lo vas a hacer para Año Nuevo? No sé. ¿Sí? No sé. Sí. No lo sé. Colimito está todo lo que da y la gente está enojando. Colimito está deseado un tráfico de la fregada. Y yo no he tomado nada. Así es que estamos sanos y salvos. Vean el desmoder que están haciendo. Aún no hemos tomado. Apenas vamos a empezar a tomar. Voy aquí con esta señora. Vean nada más ese pelo tan... tan bello que se maneja. ¡Felicidades! 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 Supone que quieren que vayamos en camioncito de regreso. Puso el cronómetro cuando bajamos. Tenemos 35 minutos y nos quedan 24. Estás en el video en este momento. Venga, tú puedes. Miren, tenemos aquí a Andreita Spider-Man. Venga, Andreita. ¡Exorcista! Sé que así llegas. ¡Felicidades! 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 Nos vemos ahí. Está ya? No nos dices. Sienes. Esta es la cabeza. No nos dices te aben a hacer más. Noисle nos mol���igen. ¡Felicidades!